Ella también se cansó de este sol, viene mojada hacia los pies, una. Ella también se cansó de este sol, viene mojada hacia los pies, una. Ella también se cansó de este sol, viene mojada hacia los pies, una. Cuando se cansó de tanto querer, ella es tan clara que ya no es ninguna. Ella es tan clara que ya no es ninguna. Subí a las hojas y cae hasta el mar. ¿Cómo es que puedo tocarme las manos? Subí a las hojas y cae hasta el mar. ¿Cómo es que puedo tocarme las manos? 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 Si hay más que esto, ¿cómo que puedo tocarme las manos? ¿Cómo es que puedo tocarme las manos? Muy bien, muy bien, estimé. Llega, lluega, lluega y ella se juntó Yo me recuesto y ella en el final Viene a dormir una morida de estrellas Yo me recuesto y ella en el final Viene a dormir una morida de estrellas Yo me recuesto y ella en el final Viene a dormir una morida de estrellas Yo me recuesto y ella en el final Viene a dormir una morida de estrellas Viene a dormir una morida de estrellas Viene a dormir una morida de estrellas